¿Se oye? ¿Ya? Esta mesa, aunque somos bastantes, no vamos a hablar todos, bueno, vamos a hablar todos, pero quiero decir, no todas las ponencias, no todos vamos a presentar ponencias arregladas. Voy a presentar primero a los ponentes y luego cada uno va a hacer una pequeña presentación y hay dos personas de la Policía y Guardia Civil que van a generar al final un poco de debate o van a abrir un poco cuestiones que sean relevantes o que sean deducidas de las presentaciones. Como decíamos esta mañana, esta es la presentación de los resultados de una de las partes del proyecto relacionada con la investigación criminal y la mejora de los instrumentos de investigación en el ámbito de agresores sexuales con víctima desconocida. Y para ello contamos, bueno, en primer lugar, con la primera ponencia va a ser hecha por Rafael Beato, que ha participado en el proyecto, como les decía esta mañana, recogiendo datos en las prisiones y ha sido una de las personas que más ha contribuido a la recogida de datos en prisión sobre agresores sexuales. Y yo también voy a presentar a Andrea Jiménez Salinas la primera ponencia. Luego, la siguiente va a ser a cargo de Meritia y Pérez, que también forma parte del Instituto de Ciencias Forenses en la Seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid. También ha formado parte del proyecto y ha coordinado el proyecto. Luego, César San Juan, el profesor César San Juan de la Universidad del País Vasco, va a presentar también su ponencia. Él ha sido el encargado con su equipo en el País Vasco de elaborar la parte de perfiles geográficos relacionados con este tipo de agresores. Y luego, posteriormente, Daniel Ramos, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, también de la Escuela de Politécnica Superior, ingeniero informático, que también nos, finalmente, nos dará un poco la aplicación práctica del proyecto y una demostración de cómo puede implementarse esa herramienta desde el punto de vista policial. Luego, tenemos también en la mesa José Luis González Álvarez, ahora en la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Antes estaba en la Unidad Técnica de Policía Judicial en la Guardia Civil. Y entonces, bueno, pues desde la Unidad Técnica impulsó este proyecto y se incorporó al proyecto hace tres años. Ahora están en las altas esferas del Ministerio del Interior y realmente, bueno, pues está aquí con nosotros para, pues, un gran experto en la materia y, bueno, desde el punto de vista policial para dar su apoyo, ¿no? Y, de alguna manera, también su enfoque, ¿no?, respecto a los resultados. También tenemos a Juan Enrique Soto, que también es el jefe de la Unidad de Análisis de la Conducta de la Policía Nacional, que también ha contribuido desde el principio al desarrollo de este proyecto y ha colaborado aportándonos datos desde la Policía Nacional, que, como ya saben, que a nivel del resto de España tenemos dos policías, Policía Nacional y Guardia Civil, que se reparten un poco el territorio y no podemos hacer nada sin contar con las dos partes, ¿no? Por lo cual, bueno, yo agradezco especialmente que podamos tenerlos aquí. Y también ha venido José María Quintanao Tauza, que también pertenece a la Unidad Técnica de Policía Judicial, también es un experto en investigación y, como no cabemos todos en la mesa, se queda aquí, pero si quiere aportar algo, desde luego es bienvenido. Pues nada, sin más preámbulos, vamos a empezar con la primera ponencia a mi cargo y también de Rafael Beato. Esta primera ponencia, vamos a intentar, tenemos 20 minutos cada uno y realmente resumir mucho los resultados de la investigación, ¿no? La primera ponencia lo que pretende es, en este objetivo inicial o final de la investigación, en el campo de la investigación criminal, intentar generar instrumentos para mejorar la eficacia de la investigación en agresores sexuales con víctima desconocida y generar un instrumento que permita priorizar sospechosos. Nosotros lo que intentamos es identificar perfiles dentro de esas categorías de agresores sexuales con víctima desconocida, que es la categoría dentro de los agresores sexuales que se esclarece en menor medida, porque es más difícil de esclarecer, ¿no? Porque no hay aportaciones sustanciales de la víctima de cara a detectar el posible sospechoso. Y, bueno, pues por esos motivos es mucho más difícil el esclarecimiento de este tipo de casos con víctima desconocida, cuando el agresor y la víctima no se conocen. Entonces, la idea inicial era intentar elaborar o ver si había unos perfiles o unas subcategorías dentro de esta categoría grande de agresores sexuales con víctima desconocida, ¿no? Y eso nos permitiría, de alguna manera, poder luego generar ese instrumento que luego se presentará para, con una serie de variables iniciales de la escena del crimen o del modus operandi y de comportamentales del hecho, poder identificar variables más de tipo personal, ¿no? Y, de alguna manera, priorizar sospechosos. Ese es el punto final, o sea, el punto final es la generación de un sistema experto que permita eso, que lo presentará Daniel, pero nosotros vamos a presentar simplemente los perfiles encontrados dentro de las muestras analizadas, ¿no? Hicimos una recogida de datos para la comparación de perfiles. Yo ya voy a comparar dos muestras, vamos a comparar dos muestras. Una recogida de atestados policiales para llevar a cabo el análisis. Lo que hicimos es recoger una muestra bastante importante de casos en atestados policiales y luego también en prisión. La idea inicial era intentar recoger una muestra bastante importante de agresores sexuales con víctima desconocida desde la investigación, seguirlos en la etapa del proceso judicial y luego encontrarlos en prisión y poderlos entrevistar. Eso idealmente era maravilloso y era una idea fantástica, pero luego no se ha podido realizar, ¿no? Recogimos la muestra de atestados policiales de 2010 y luego encontramos en prisión simplemente al cabo de un tiempo 40 personas de toda esa primera muestra. Por lo cual, lo que decidimos es intentar en prisión recoger toda la información, no de esos sujetos exclusivamente, sino de más sujetos que se encontraran en prisión y cumplían las características y los criterios de la muestra. ¿Cuáles eran los criterios de selección de las muestras? Pues que fueran agresiones sexuales cometidas por hombres, incluyendo también abusos sexuales, a mujeres mayores de 13 años sin relación previa con el agresor, que víctima y agresor no se conocieran. Ya digo, recogemos una muestra de atestados de 342 hechos y una muestra también en instituciones pretenciarias, en 11 centros pretenciarios de 378 sujetos que cumplían esos criterios de la muestra. Entonces, procedimos a analizar esas dos muestras y lo que vamos a presentar son los diferentes perfiles encontrados en las dos muestras. Son bastante similares, salvo alguna diferencia, como ya veremos a continuación, y se hicieron una análisis de clúster para ver si dentro de esas dos muestras existían subdivisiones y podíamos encontrar perfiles diferentes. Respecto a las dos muestras, la descripción de las dos muestras, vemos que hay bastantes similitudes. En cuanto a la edad del agresor, más o menos la edad media es parecida, 32 años en atestados policiales y 30 años en la muestra penitenciaria. Pensemos que la muestra penitenciaria, bueno, tengamos en cuenta que son gente que está en prisión por más tiempo, con largas condenas, las conductas suelen ser más graves, es decir, siempre hay una mayor gravedad en ese perfil. En cuanto a los países de origen de los agresores, son bastante similares, principalmente españoles, luego procedentes del Magré, Sudamérica y Europa del Este. Respecto al tipo de comportamiento sexual, preferentemente tocamientos y penetración vaginal en los atestados policiales, es decir, que hay tocamientos, penetración vaginal y más de un tipo de penetración, es decir, comportamientos mucho más graves encontrados en prisión, lógicamente. En cuanto a la edad de la víctima, también hay alguna diferencia. En la muestra penitenciaria es menor, en cambio, en la muestra de atestados policiales es la edad media de 29 años, es mayor la edad de las víctimas y el uso de arma, como comprenderá, es lógico que en la muestra penitenciaria salga en mayor medida, uso de arma en los hechos que no en la muestra de atestados policiales, porque en los atestados policiales solo teníamos la parte de la investigación. El método de aproximación, preferentemente violencia física y psicológica, pero también vemos una mayor presencia de violencia física en la muestra penitenciaria. En cuanto al uso de vehículo, mayor cantidad de gente dentro de la muestra de atestados usada en vehículo, comparativamente con la muestra penitenciaria, y el momento de agresión más o menos es igual, la escena más o menos es también muy parecida, preferentemente en espacios públicos, en domicilios también un 20% más o menos, y en espacios intermedios un 10%. Espacios intermedios quiere decir entre lo que es la calle o espacio abierto y un domicilio, pues por portales o lugares intermedios. Y luego, pues comparativamente con las dos muestras, en cuanto a las horas seriales, encontramos mucho más agresor serial en la muestra penitenciaria y también más agresores grupales. Vemos que, en principio, hay una mayor gravedad, sobre todo en los hechos. Aquí lo que voy a presentar es los diferentes perfiles encontrados. Perdón. Los perfiles encontrados, después del análisis de clúster, se subdividían en tres perfiles, en tres clústeres. Uno que le hemos denominado zona rural, porque como teníamos también atestados de Guardia Civil, pues hay muchos representados en la zona rural, donde hay una mayor prevalencia de las víctimas como prostitutas. Es un claro caso de agresores que van a agreder, porque tiene una mayor accesibilidad a las prostitutas, y entonces pueden hacerlo, inicialmente es consentida mejor la relación, porque hay una contraprestación, pero luego acaba en una agresión sexual. Mayor utilización de vehículos se da en este tipo de casos, en una zona rural. La método de aproximación a la víctima es el abuso de autoridad. Bueno, el abuso de autoridad, entendido, o el engaño, porque ese cliente tiene mayor posibilidad de acceder a la víctima. O hay algunos casos que hay, bueno, pues tienen un cargo público, etcétera, que también abusan de ese tipo de autoridad, pero normalmente, bueno, pues se utiliza ese tipo de aproximación. Preparantemente, en cuanto al comportamiento sexual, se da la penetración bucal, en 47% de los casos, y muchas veces se utiliza un arma, no siempre un arma de fuego, pero un arma. Y la consumación se da un 24%, normalmente hay consumación. El segundo clúster encontrado, lo hemos llamado zona de domicilio o zona cerrada, porque se ve claramente que son en lugares donde las víctimas y el agresor se encuentran en una zona de ocio, hay consumo de alcohol también, ¿no? La víctima está bajo los efectos de alcohol en muchas ocasiones, y entonces acaba la agresión en un domicilio. Lo que pasa es que nosotros no sabíamos, en estos casos creemos que a lo mejor ha habido un encuentro anterior, pero solo tenemos información sobre el hecho, ¿no?, dónde ha ocurrido la agresión, no de dónde venía el autor o cuál ha sido su trayectoria, pero entendemos que puede ser ese tipo de casos. La agresión se produce en el domicilio de espacio cerrado, por la noche, mediante engaño, y, bueno, como la víctima está bajo los efectos de alcohol, es más fácil, ¿no?, se da consumación en un alto porcentaje y no se utiliza el vehículo en ningún momento. Y luego el tercer clúster es el de las zonas intermedias, ¿no?, le llamamos así entre nosotros el portalero, ¿no?, porque es un poco el prototipo de agresión, ¿no?, en espacios intermedios o también abiertos, en zonas urbanas preferentemente no rurales, ¿no?, por la tarde, no tanto por la noche, sino más bien de tarde, y es un asalto con violencia psicológica o física en muchos casos, no se utiliza arma, pero el comportamiento es mucho menor que los anteriores, es decir, que son tocamientos y en muchas ocasiones hay ausencia de comportamiento sexual porque se producen en lugares donde hay más posibilidad de ser vistos, hay más posibilidad de testigos y, entonces, la víctima puede huir o gritar o hay presentación de testigos y se acaba la agresión sin consumación. Si quiere, Rafa, seguir. Ahora va a presentar, Rafa, el perfil encontrado en la muestra penitenciaria, los tres perfiles en la muestra penitenciaria, y veremos que hay similitudes y alguna diferencia. Buenos días. Como ya ha comentado Andrea, yo he formado parte del equipo de trabajo que ha estado recorriéndose las once prisiones, entrevistando y revisando expedientes de los presos que cumplían los requisitos de la muestra. Y voy a presentar, al igual que ha hecho ya con atestados, los tres clústeres o los tres perfiles que hemos encontrado en la muestra penitenciaria. El primer perfil, también denominado zona rural, actúa normalmente, bueno, no predomina ningún día de la semana, pero sí que es más relevante el jueves y el sábado. Normalmente, cometen la agresión durante la tarde, y el método de aproximación que utilizan, al igual que en el rural de atestados, es el engaño o abuso de autoridad. En un 84% de los casos utiliza vehículos y el comportamiento sexual es en la penetración vaginal. En un 27% de los casos se consuma. No aparece aquí, pero en este clúster el uso de arma que predomina es el arma de fuego. Tenemos muy pocos casos con arma de fuego, pero los encontrados están dentro de este clúster. En el siguiente clúster, en el clúster 2, zonas urbanas protegidas, lo llamamos así porque se divide un poco la zona en la que se comete la agresión entre espacio público abierto y zonas intermedias, en comparación con el clúster siguiente, que ahora comentaré. Este clúster, este agresor comete las agresiones en el fin de semana, durante las horas de la noche y las primeras horas de la mañana. Suele acertar a sus víctimas con violencia física o psicológica, utilizando en un 68% de los casos arma blanca, y, como ya he comentado antes, la agresión se comete en un espacio intermedio común o abierto público. No utiliza vehículos y el comportamiento sexual predominante es la penetración bucal o más de un tipo de penetración. En un 57% de los casos se consuma el acto. En el tercer perfil, es también en el ámbito urbano, pero se produce durante los días laborales, de lunes a viernes. Se da también durante las tardes, como en el cláster 1, y el agresor asalta a la víctima con violencia física o psicológica. Al ser por las tardes, imaginamos que este es un motivo por el que el comportamiento sexual que predomina en este cláster son los tocamientos. Además, no se suele consumar la agresión y la víctima, la agresión finaliza porque la víctima consigue huir, o por los gritos el agresor desiste o hay presencia de testigos, normal, viendo las horas en las que se produce normalmente la agresión. Para hablar de los perfiles encontrados, tanto en atestados como en prisión, no podíamos dejar de hablar de varios estudios que realizó Boregar, en los que encontró tres perfiles muy concretos de agresores sexuales con víctimas desconocidas. En primer lugar, encontramos el intruso, que es un agresor que comete las agresiones dentro de su entorno, rara vez utiliza vehículo y normalmente irrumpe en el domicilio de la víctima para cometer la agresión. Luego encontramos el rastreador, en el que la víctima suele ir sola por la calle, él la acecha y finalmente le da casa. Rara vez utiliza vehículo y rara vez irrumpe en la casa de la víctima. Y por último, el acechador, también considerado oportunista, que capta a la víctima en eventos sociales y luego la ataca en lugares en los que siente que tiene el control. Es raro que utilicen vehículos y normalmente o casi nunca irrumpe en el domicilio de la víctima. Bien, como conclusiones, como ya ha comentado Andrea antes, la conclusión principal es que en la muestra penitenciaria los casos son muchísimo más graves que en atestados policiales. El agresor es mucho más joven, el comportamiento sexual es más grave, hay mucha más violencia, hay más uso de armas y además tenemos muchos más casos de agresores sexuales en serie. Comparando los perfiles de clúster, encontramos que hay dos muy similares, los dos rurales, tanto el rural de atestados como el rural de prisiones. Y también tenemos el perfil muy similar de zonas intermedias, que sería el de zonas intermedias de prisiones, que comete la agresión por las tardes, entre semanas, y el de atestados policiales. Luego tenemos un perfil más confuso en atestados policiales, que es el que irrumpe en el domicilio o agrede en un espacio cerrado. Podríamos compararlo con el home intruder, el intruso de los perfiles que encontró Boregar. La diferencia entre perfiles encontrados podría deberse a la diferencia entre las muestras de atestados policiales y prisión. Como ya he comentado antes, hay mucha más gravedad en los perfiles y la muestra encontrada en prisión, y por lo tanto los perfiles van a ser obviamente diferentes. Podemos comparar también los perfiles encontrados en prisión con los de Boregar. Tendríamos que el acechador se correspondería con el segundo perfil, el perfil de la noche, el del fin de semana. Y el rastreador se correspondería con el de zonas intermedias, el último perfil. Y nada más. Muchísimas gracias.